Pueden aparecer después también complicaciones o secuelas y esto es importante que el paciente lo entienda. A veces el paciente vive en Europa, Estados Unidos, pero tiene que entender que nosotros ejercemos donde trabajamos, donde tenemos licencia. Yo en Lima, Perú... Últimos días, a raíz de la denuncia de Maricel Lefio sobre una mala praxis en una cirugía estética, todo ha empezado a comentarse. Ustedes saben pues que hay muchos tipos de cirugía, hay mucha gente que se realiza el mismo. Yo creo que ya mucho Choquita, yo creo que ya hay muchas cosas por hacerse, mucho arreglo, muchas cirugías como dices tú y es peligroso Choca, todo siempre tiene algún riesgo y creo que las personas tienen que informarse, saber bien a dónde van a irse a hacer diferentes tipos de tratamiento. Sobre todo eso, informarse, saber exactamente cuáles son los procedimientos que tienes que seguir, cuáles son los riesgos, porque claro, no sé qué tanto podríamos poner en duda, por ejemplo, si es que debes hacerte un arreglo o no, pero lo que sí es asegurarte de hacértelo con un profesional. En la siguiente nota vamos a conocer un poco la posición de varios profesionales y de los casos más resaltantes que se han dado en los medios de comunicación. Yo siento impotente de escuchar a este doctor decir que yo no cumplí con mis terapias, eso no se lo voy a permitir. Con firmeza te digo, voy a ir hasta el final, porque esto no se va a quedar así. Si él no quiere llegar a un acuerdo conmigo y costearme, lo único que quiero es que mi abdomen quede bien, yo no pido nada más. Y si él no lo va a hacer, vayamos a la parte legal. La belleza acuesta, dicen por ahí, pero ¿cuál es el límite? En esta última semana hemos visto el caso de Maricielo Efeo, quien ha denunciado al doctor Fon, un cirujano conocido en el mundo del espectáculo, por realizar distintas operaciones estéticas a varias figuras televisivas. La actriz ha dejado ver su lado más vulnerable, siente que le han deformado el cuerpo, y es que así lo muestra a través de fotos que ha compartido en los distintos programas de televisión. La desesperación es inimaginable. Maricielo pide solamente que le devuelvan su abdomen. Y es que esto nos lleva a pensar, ¿cuánta mala praxis hay en este mundo de las cirugías? ¿Cuántos médicos sin ética ejercen esa labor donde los pacientes le entregan su vida? Porque si entrar a un quirófano siempre es equivalente a confiar tu vida. ¿Por qué en mi vida me pasó algo así? Me siento impotente de escuchar a este doctor decir que yo no cumplí con mis terapias. ¿Y qué debería hacer realmente un cliente que quiera tener una operación? Mira, un paciente de todas maneras tiene que informarse. Primero, ¿con quién voy? Busco en la página de la Sociedad Perón de Cirugía Plástica, ¿no? Si pertenece a la sociedad. Segundo, el lugar donde me voy a operar si está licenciado por su salud. Si me voy a usar un producto, dije a ver si tiene licencia el producto. Ahora, ya en la consulta tengo que preguntar y tengo que consultar, bueno, me quiero hacer esto, soy candidato o candidata, no soy candidata a esta cirugía. Lo más importante desde el inicio de la consulta hasta el final de la cirugía y el postoperatorio, todo, es la relación médico-paciente. Eso, cuando no lo crean, es muy importante porque es una manera como el paciente se siente tranquilo hasta preguntar cualquier cosa. No está conmigo, no quiero preguntar, no, no. Y crea más dudas frente al médico y el médico se la sigue respondiendo sin ningún problema. Eso es importante. Hasta porque si hay una complicación, ¿ok? Esa relación médico-paciente es tan buena que dice, doctor, mira, me está volviendo para acá o esto me está incomodando para aquí. Me gustaría que le dé una miradita. Y se siente una relación médico-paciente de ida y vuelta. Es importante no romper ese vínculo, es el vínculo más importante de la medicina en cualquier especialidad, en la que sea. Toda cirugía estética o no estética tiene limitaciones. Es decir, yo voy a ofrecerte o puedo ofrecerte intentar un resultado hasta este punto. Más allá no voy a poder. Segundo, ¿cuáles son las secuelas? A ver, voy a levantarte las mamas, llate de cintura, a ver esto, eso va a dejar secuelas. Quiere decir, siempre hay, las secuelas son esperadas, cicatrices. Se noten, no se noten, depende de la cicatriz, son del paciente. Entonces, las secuelas son resultados esperados en una cirugía que siempre van a suceder. Por otro lado, existen las complicaciones. Es decir, puede ser un buen paciente que averigó, investigó, puede ser un buen cirujano que tiene experiencia, lo operó en un buen sitio y de repente surge un imprevisto. Eso se llama complicación. Las complicaciones existían, existen y seguirán existiendo. Toda cirugía tiene un riesgo. Nosotros cumplimos protocolos, tomamos exámenes, minimizamos los riesgos. Pero el riesgo cero no existe. Me dije, ¿por qué tengo el ombligo así? ¿Por qué me están apareciendo estas líneas? ¿Por qué está esta sobre piel? ¿Qué ha pasado? ¿Tengo que hacer más terapia? ¿Qué le necesito, doctor? ¿Qué es lo que va a pasar? No, lo que pasa es que tu cuerpo es tu fibro. Yo acá tengo fotos, a ver si usted me puede decir si esto es malapraxis o no. Bueno, por fotografías uno no puede hablar sobre malapraxis, eso es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades. Por ejemplo, hablando directamente de la lipoplastía o de la lipodominoplastía, o sea, la lipo y la dominoplastía, esto, ¿qué tiene? Varios factores desde hasta antes de la cirugía. Si este paciente o pacientes como ella se realizaron tratamientos previos en el abdomen, como esas ampollitas que se ponen para reducir, que producen calcificaciones grasas, entonces a la hora que el cirujano entra con una lipo, produce una mayor alteración al posoperatorio. A todo tiene que ver. Claro, o sea, todo lo que tú hagas en tu vida, en el espacio donde se va a realizar la lipoplastía del paciente, en un futuro, ¿no?, va a dar algún problema si es que no ha sido bien orientado por un profesional. O sea, esto de irse a donde sea y, no, ponme unas ampollitas reductoras, producen calcificaciones, o sea, son piedritas y calcificaciones de los tejidos. Esto no es que se vaya, no es que ponen una ampolla reductora y se va la grasa, no. Hace que se reduzca, se crea una piedrita y los tejidos ahí se ponen fibróticos. Entonces, a la hora que un cirujano plástico no entra a hacer la lipoplastía, hace una mayor lesión propia de la cirugía y el proceso inflamatorio ya está comprometido por tejidos que están malos. La fibrosis post-lipo agresiva sucede muy poquito, muy poco sucede. ¿Cuánto de porcentaje hay? Un 5% del total. O sea, todos los pacientes pueden tener fibrosis post-lipo, todos, pero la agresiva, muy pocos. Aunque no lo creas, todo paciente que sí es una lipo tiene su fibrosis. Pero es finita, no se nota, no le incomoda, está contenta. Pero un 5% hace este tipo de fibrosis agresiva que le incomoda, que es fea, que le sale por todos lados, que tiene grumos, manchas, dolor, ¿no? Y hasta depresiones. Eso también es importante. Que yo creo que es el caso de Maricielo. Posiblemente no lo sé, pero posiblemente sí. Empatía total con Maricielo, que es la persona más afectada. Eso también afecta a la pareja, a la familia y también afecta al cirujano. Afecta a mucha gente. Nadie quiere que suceda. Cuando sucede, ¿qué es lo óptimo? Lo óptimo es que el paciente entienda que todos vamos en la misma dirección, que no somos dos bandos. El cirujano que la operó, ella, y si escoge otro cirujano, el que va a operar, las tres personas, y todos queremos que el resultado final sea bueno. Ese es nuestro interés. Entonces, lo ideal es que se converse, se mantenga la relación médico-paciente. Y si hay otro médico, porque yo también recibo complicaciones de otros cirujanos. Y lo primero que hago es decirle, explicarle esto al paciente, comunicarme con su cirujano, porque el interés es común. Y seguro que otros cirujanos reciben complicaciones medias también, es lo normal. Pero la idea es todos ir en el mismo sentido, porque todos, los médicos, la paciente, la familia, queremos que el resultado sea lo mejor posible. Pero Maricielo no ha sido la única que ha salido a contar una mala experiencia con un cirujano. Recordemos que Sheila Rojas lució un rostro totalmente distinto al que estábamos acostumbrados a ver. De hecho, tuvo una parálisis facial, de la que la prensa habló por semanas. Yo tuve un mal postoperatorio. Yo al principio ni siquiera podía comer. De verdad es que dije, nunca más me haces. Eso te iba a decir, ¿no? Curada, ya no quiero saber nada. Las parálisis que hay en rostro se pueden deber no solamente al mismo trauma de la cirugía, como también a la colocación de botox. A veces se coloca el botox, migra y produce esa parálisis. El botox también puede generar parálisis. Referente a lo que es el botox, el botox actualmente se pone un botox muy sutil, donde el paciente no pierda la gesticulación. Estoy molesto, estoy feliz, ¿no? Pero antes se ponía como si fuera una pared. El paciente no sabía si estaba molesto, no solamente se sabía que estaba despierto. ¿Y por qué se ven estos casos del exceso, cuando el doctor debería decir, no, hasta acá no más? Mayormente esto sucede en pacientes que han ido a profesionales que no son cirujanos plásticos. Nosotros los cirujanos plásticos, por lo general, nos preparamos constantemente en esto. Por eso justo te digo que actualmente, hace unas dos semanas, han salido los últimos estudios en que el botox tiene que ser muy sutil y que el paciente no pierda gesticulación. Porque lamentablemente se estaba poniendo muy fuerte y los pacientes perdían gesticulación. Y no es lo ideal en un procedimiento. Ahora se busca que la cirujana plástica sea cada vez más sutil y mantener esa idea de ir envejeciendo suave, lentamente y con naturalidad. Ahora, ¿acaso el caso de Maricielo es un descuido suyo? ¿O es que realmente ha sido una mala praxis? ¿Qué tan importante es el postoperatorio? ¿Se puede hacer un seguimiento lejos de tu doctor? ¿Es viable tener otra operación al poco tiempo de haberse hecho una inicialmente? Por lo general, digamos, el postoperatorio inmediato, obligatorio, que sería un paciente que tiene que estar en Lima, son dos semanas, tres semanas, un mes. Esto es el postoperatorio inmediato. Pero después de eso, el proceso continúa. Pueden aparecer después también complicaciones o secuelas. Y esto es importante que el paciente lo entienda. A veces el paciente vive en Europa, Estados Unidos, pero tiene que entender que nosotros ejercemos donde trabajamos, donde tenemos licencia. Yo en Lima, Perú, el médico en Estados Unidos, en Estados Unidos, y cada uno no puede salir del ámbito. Entonces, si yo decidí por alguna razón operarme en esta ciudad, mi seguimiento lo tengo que hacer ahí. Si por motivos ajenos tengo que viajar, por motivos laborales, familiares, si después tengo una duda, necesidad, o requiero que mi médico me vea por algún problema, tengo que ir a donde trabaja. Entonces, todos esos son aspectos que el paciente tiene que valorar antes de tomar una decisión. Las redes sociales son marketing y las editamos todos, los médicos, los no médicos, como que todos somos felices, delgados, jóvenes, radiantes en las redes sociales. Porque son nuestras redes, nosotros colgamos ahí lo mejor que tenemos, no es que colguemos toda nuestra vida. Entonces, las redes sociales son solamente como referencia, son como una fachada, son como ubicarnos, quien contactarnos, referencias que nos dan, a quienes operamos, qué experiencia tenemos. De repente yo busco un médico joven, un médico mayor, eso varía mucho. En las redes, lamentablemente, las redes soportan todo. Pueden poner fotos del extranjero diciendo, va a quedar así y así, y al final quedan así, como este paciente de aquí, que es una fibrosis que estuvo ocho años andando por todo Lima, le quedó mucho peor la fibrosis, llegó aquí después de tantas lesiones que le hicieron para al final darle tratamiento y dejarlo de esta manera. Pero pasó por varios tipos de no profesionales. Es importante que se entienda que ahorita lo más peligroso que existe son las redes sociales y que se venden los productos como si fuera cualquier cosa. Y no les importa a estas personas hacerlo en un consultorio, a veces en un consultorio de dentistas, con el profesional solo con guantes y ni siquiera cubierto bien, con todo el equipamiento. No hay un anestesiólogo, son dos cirujanos plásticos que por lo general trabajamos juntos porque vamos informándonos en la cirugía, cómo está yendo la cirugía, ¿me entiendes? Todo eso es importante porque es a favor del paciente. La salud del paciente es lo más importante. El paciente no se puede mostrar y dar su cuerpo y su vida porque nosotros no operamos una naricita que tiene patitas y se echa. No. Nosotros operamos a una persona que tiene atrás varias personas que la aman, que se preocupan por ella. Entonces tienes que ir a un cirujano plástico que te dé una relación médico-paciente donde te sientas tranquila y des tu vida, estás dando tu vida a echarte en un centro quirúrgico para que se te haga una cirugía. ¿Entiendes? Es importante todo eso. Y es que esas ganas de querer evitar el envejecimiento hace que nos ceguemos y pidamos hasta lo que de repente no va con nuestro cuerpo. Recordemos que tenemos a varias figuras del espectáculo que hacen lo que sea por no llegar a esa odiosa edad. Está el caso de Yosete Hurtado, quien ha confesado haberse hecho mil y una operaciones en Miami. O si miramos internacionalmente, Gabriel Spanik es una de esas mujeres que le tiene pánico a envejecer. Lindsay Lohan, Sylvester Stallone, Megan Fox, entre otros. Lo importante que la gente tiene que entender es que el envejecimiento existe y que no tienen que estar desesperados por no envejecer. Tienen que entender que tienen que envejecer bien, con salud, tranquilos, y ir a un cirujano plástico, que es el que se encarga de esta parte de envejecer bien, y darle las orientaciones para ir envejeciendo. No decir, siempre quiero estar estirada. No es la idea, es no perder los rajos, seguir con los mismos rajos, tener una que otras arruguitas, que al final son simpáticas y elegantes. Pero no es retirarse por completo y mantenerse, quererse mantener a los 30 o a los 25 siempre. Brunel Laorna fue otro personaje quien contó que a sus 18 años se sometió a una operación de busto. Sin embargo, al salir, se dio cuenta que le habían hecho algo que ella no había pedido. Lo que se trata es que el resultado final sea satisfactorio para el paciente. Por eso que nosotros tenemos probadores de implantes, una serie de medidas que orientan a que el paciente tenga una mejor idea, escoger un volumen adecuado. Pero a veces pasa que de pronto no es el cambio esperado y el paciente se puede reducir de talla, puede aumentar de talla, puede quitárselos. También hay que entender que nosotros en diferentes momentos de la vida somos diferentes personas. Entonces de pronto mi actitud, mi físico deseado a los 20, a los 40 me modero y a los 60 ya no lo quiero. Entonces, claro, no voy a dejar a mis nietos al nido y de pronto voy a hacer la abuela súper sexy. De repente ya no me siento cómoda con eso. Entonces eso es lo que tenemos que entender. El biopolímero, o más conocido como aceite de avión, fue por mucho tiempo un producto que aplicaban sin ningún reparo. Y eso, al ser introducido en el cuerpo humano, no tiene vuelta atrás. Es el caso de Alejandra Guzmán, o más cercano a Angie Gibaja. Eso no es una secuela, no es una limitación, no es una complicación. Eso es un delito, porque le aplicaron una sustancia ilegal, silicona líquida, aceite de avión, cosas que no deben usarse, porque están descritas complicaciones serias, porque no tienen autorización médica, por una serie de cosas. Entonces eso es un delito, por ejemplo. Ahí ya no hay un resultado estético. Entonces, hacia eso tenemos que apuntar, a investigar, a ver qué sucede, lo que son secuelas, limitaciones, complicaciones, manejarla de la mejor manera, y lo que son negligencia y malapraxis, sí catalogarlas y sancionarlas. ¿Por qué no? O sea, los médicos también estamos susceptibles de ser sancionados, como todo ser humano. Lamentablemente, anteriormente se usaba mucho aceite de avión. ¿En serio? Ahora se usa más lo que es PMMA, que también está produciendo muchas reacciones en pacientes. Y muchos de estos pacientes se lo quieren retirar, pero es muy complicado porque se miente entre los tejidos y retirar eso y retirar, si está en la boca, casi todo un labio. O sea, y en glúteos también es muy complicado. Lo que sucedió con Alejandra Guzmán, ella aún tiene ese material ahí, no se lo puede retirar, pero tuvo una gran complicación que casi la llevó a la muerte. Pero el Botox en exceso también trae terribles consecuencias, como ha sido el caso de Fer de Maná, Nicole Kidman, Meg Ryan, Julia Roberts, entre otros. Hay otro caso también que fue muy sonado en su momento que fue este cantante Fer de Maná, es una europación súper famosa, y él contó que le habían cortado una vena que no debían cortar y eso hizo que, digamos, que tenga una malformación en la cara y ha quedado como está ahora, ¿no? Probablemente sea un nervio, ahí se sería difícil de opinar. Eso posiblemente sea una complicación o no, eso hay que ver, como tú, nosotros tenemos técnicas orientadas a evitar complicaciones y la medicina va cambiando. Por ejemplo, a veces dicen, doctor, quiero que me ponga unos glúteos enormes, porque yo he visto unos glúteos enormes en internet. Hace años los poníamos, muchos cirujanos, porque así se los enseñó, los metíamos en el músculo. Hace más o menos tres años y medio, cuatro años, la Sociedad Internacional y la Sociedad de Cirugía Plástica de Estados Unidos publicaron y dijeron, no se puede poner más de un volumen moderado, 350 centímetros cúbicos, no se puede poner en el músculo, hay que ponerlo superficial. ¿Por qué? Porque dos pacientes fallecieron, una en Londres y otra en Estados Unidos, muy seguidas, y encontraron esto en la necropsia. Entonces, lo que hacíamos hace 10 años, en vista de esta información, de este avance del conocimiento médico, ya no lo podemos hacer después. Es por eso que nosotros tenemos que estar informados, pertenecer a sociedades internacionales, ir a cursos, porque la verdad de hoy no va a ser la verdad de mañana, todo evoluciona y la medicina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!